Así es, sexta noche del torneo, pudimos jugar la sexta fecha, que había cinco semifinales pendientes y todas las finales de todas las categorías. Gracias a Dios pudimos terminarlo este año como queríamos. Muy bien. Dentro de todo, bueno, siempre las condiciones climáticas son un factor a tener en cuenta, pero en sí, ¿cómo fue el balance del torneo y del desarrollo del mismo? Bueno, sacando el tema climático que nos retrasó un poquito y bueno, nos tuvimos que extender hasta esta fecha, la idea era terminarlo el jueves 20 de diciembre, pero en cuanto a lo deportivo, la verdad, muy conformes. Contamos con un total de 58 equipos de acá de San Carlos Centro y también de la zona. Había equipos de Santa Fe, de San Justo, de Galvez, Coronda, San Jerónimo, Frank, San Agustín, así que reconformes. Muy bien. Todos vemos que acá ya están exhibidas las copas que van quedando, ¿no? Porque ya muchas tienen su dueño y además un trofeo individual que se llevan absolutamente todos los chicos, independientemente de los resultados. Así es, hay un trofeo individual para cada chico por la participación y también un presente que hace la comisión del torneo a los técnicos y delegados de cada equipo. Y bueno, ya se fueron entregando algunas copas, hasta ahora se jugaron todas finales de plata y bueno, en el último turno las finales de oro restantes. Bueno, ¿qué pudieron ir observando a lo largo del torneo? Esta modalidad Fútbol 5, ¿cómo se ha dado en cuanto a la repercusión de los equipos que participan? ¿Les gusta justamente esta modalidad? Este año decidimos unificar el torneo porque el año pasado hicimos Fútbol 5 y las categorías más chicas eran de 7. Entonces, bueno, decidimos entre toda la comisión poder unificarlo, que todas sean de 5, más que nada por un tema de la gente de afuera que se puede organizar mejor para venir, es más fácil tener menos cantidad de chicos. Y la verdad que hemos tenido una respuesta en cuanto a la cantidad de equipos muy buena, hemos subido el número del año pasado. Así que seguramente el año pasado, el año que viene, perdón, se pueda llegar a pensar en mantener este mismo estilo? Sí, ahora por lo pronto estamos ocupándonos de terminar con este. El año que viene vamos a ver, pero sí, es una gran chance de que pueda seguir manteniéndose el torneo igual, por lo menos este año nos fue realmente bien. ¿Cómo fue el acompañamiento de la gente? Sabemos que los papás en esta altura del año están un poco cansados, pero de todos modos vienen, los chicos participan y lo hacen gustosamente. Sí, está bueno, gracias a Dios, las noches que se pudo hacer, tocaron noches de bastante calor y a los padres les gusta venir a ver a los chicos a la noche, más que nada los más chiquitos traen a toda la familia, vienen los papás, los abuelos, así que la concurrencia fue buena. Así que bueno, balance más que positivo. Sí, balance positivo este año.